En la explanada del Centro de Gobierno del Estado de Sonora, se realizó la ceremonia conmemorativa de inicio de la lucha de nuestra independencia, donde participaron el coordinador general de SECOP, ingeniero Manuel Bustamante Sandoval, acompañado de personal de ese organismo, el delegado federal del trabajo Ricardo García Sánchez y en representación de la cuarta zona militar, el capitán de infantería Enrique Jiménez Martínez. Asimismo, asistieron estudiantes de secundaria del Colegio Regis, la banda de guerra del Gobierno del Estado y el personal militar del 24 Batallón de Infantería. En esta ceremonia de honores a la bandera, que marca el inicio de actividades cívicas en septiembre, el coordinador de SECOP, ingeniero Bustamante Sandoval, señaló que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano instruyó a su gabinete a trabajar siempre en apego a la legalidad y en beneficio de todos los honorenses, cumpliendo esa instrucción que nos ha dado de actuar estrictamente con transparencia y de manera honesta. Gracias. 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 Gracias.